Hoy nuevamente vamos a hacer una búsqueda activa, vamos a buscar niños que no estén estudiando para llevarlos a matricular. Estamos en el barrio Moravia de Medellín con el alcalde de la ciudad. Es una iniciativa del Ministerio de Educación y la alcaldía de Medellín. Está muy buena la iniciativa porque hay muchos niños inestudiados. Claro, para que haya más oportunidades, para que no esté tanto niño por ahí en las esquinas y todo eso. Yo quiero estudiar porque quiero hacer un futuro bueno. Es bueno estudiar para ser alguien en la vida. Es bueno estudiar para trabajar y ganar un buen sueldo. Es bueno estudiar para alcanzar los sueños que uno quiera alcanzar. Yo quiero entrar a estudiar para crear un futuro. El 18 de agosto. Y aprender muchas cosas. No. No.